Este sí que es un verdadero tesoro. Guárdalo, primo, como a la niña de tus ojos. Mis amigas, mis amigos, nuevamente les agradezco sus comentarios en estos videos. Ya hemos subido más de 200, ya llevamos cuatro meses, ya alcanzamos los 20 mil suscriptores y la verdad, pues todo es gracias a ustedes. Este proyecto, con toda franqueza, nació porque me llama mucho la atención estas películas, estos actores y bueno, pues poco a poco fui convenciendo a mi esposa, luego a mis hijos y cada uno de ellos sigue aportando bastante para este canal. Unos hacen las investigaciones, mi esposa me filma, hace la limpieza de los videos, otro de mis hijos hace los videos, en fin, este es un canal familiar para usted precisamente. Hoy vamos a platicar de un personaje muy machote, Gregorio Casals. Él, pues impresionó definitivamente al público y particularmente a las mujeres desde los años 60 para acá. Lo recuerdo, por ejemplo, siendo Chanoc, cuando Andrés García deja de ser Chanoc, él pasó a ocupar ese lugar. Y bueno, pues no nada más participó ahí. Recuerdo que su primera película, en donde debutó en el cine, fue con Mario Moreno Cantinflas, por mis pistolas, pero también participó con el santo, santo el enmascarado de plata, en la película santo contra los jinetes del terror. Y ahí sale de leproso y ya saben cómo eran las películas del santo, ¿verdad? Bueno, y además de eso, Gregorio Casals. ¿Va a celebrar misa, padre? ¿Misa? Sí, hace más de seis meses que no asistimos a misa. Pues, este, posteriormente se hace una imagen de macho, de hombre rudo, hasta sus últimas películas en los 90. Y, pues, empezando los 2000 todavía filmó. También participó en varias telenovelas. Muy interesante, este, una anécdota, porque sus hermanos, pues, eran también actores, directores de cine, pero ellos sí llevan su apellido, este, podríamos decir, natural de familia. Gregorio Casals se puso su apellido, ese, el apellido Casals, para diferenciarse de sus hermanos y por una apuesta muy interesante que hicieron. Así es que mejor vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de Gregorio Casals, gran actor del cine y la televisión de los años 70? Sí, la vida. Solo que miro para atrás y la veo muy vacía. No hice nada. Haz de cuenta que salí sobrando. Su nombre completo fue José de Jesús Casillas Rábago. Nació en San Miguel, el Alto Jalisco, el 13 de julio de 1935. Más conocido como Gregorio Casals. Fue un actor que participó en películas, telenovelas y obras de teatro. Gregorio Casals fue hermano de Jaime Casillas, escritor y director de cine. Así también de los actores Mario Casillas y Alejandro Rábago. Se dice que Gregorio Casals fue retado por sus famosos hermanos y echaron una apuesta de que si se cambiaba su famoso apellido Casillas, no triunfaría en el medio artístico. Obviamente, sus hermanos perdieron la apuesta, ya que como Gregorio Casals llegó a tener gran éxito. El actor Gregorio Casals se inició en el cine a finales de la década de los 60. Luego trabajó en la televisión y el teatro. Sobresalió por su presencia escénica, su voz imperiosa y actitudes de macho. Pero todo era parte de su profesionalismo, ya que hacía lo que sus personajes requerían. Su primer papel fue en 1968 en la película Por mis pistolas, con el gran cómico de la gabardina Mario Moreno Cantinflas y Cela Vega y Alfredo Mejía. Algunas de las películas en las que participó son En 1970, Chanoc en Las garras de las fieras, dirigido por Gilberto Martínez Solares, donde Germán Valdés hace el papel de Secub Baloyán. Le acompañan Leticia Robles y Bárbara Angeli. En 1971, vuelve a interpretar al mismo personaje de historietas en la cinta Chanoc contra el tigre y el vampiro, bajo la misma dirección de la anterior, y le acompañan Tintán, Lina Marín y Aurora Clavel. En 1972, filma la polémica cinta El Monasterio de los Buitres, dirigida por Francisco del Villar y comparte créditos con Enrique Álvarez Félix y Enrique Elizalde. En 1973, trabaja en El Jardín de la Tía Isabel de Felipe Casals, con guión de su hermano Jaime, con Jorge Martínez de Hoyos, Claudio Brug y Ofelia Gilmain. Ese mismo año, participa en la cinta La Choca, de Emilio Fernández, al lado de Meche Carreño, Pilar Pellicer y Armando Silvestre. En 1974, filma La Lucha de la Pantera, de Alberto Bojorquez, con Rocío Brambila, Enrique Novi y Lilia Michel. En ese mismo año, trabaja en la cinta El Llanto de la Tortuga, donde destacan los pectorales de Gregorio Casals, le acompañaron Isela Vega y Cecilia Pesed. En 1975, participa en la cinta El Hombre del Puente de Rafael Valedón, con Diana Bracho, Rogelio Guerra y Jorge Rusec. En ese mismo año, filma la película Chicano de Jaime Casillas, con Jaime Fernández, Rosalia Valdés y Alicia Montoya. En 1976, trabaja en la producción llamada Pasajeros en Tránsito, también de Jaime Casillas, con Lin May, Ernesto Gómez Cruz y Rafael Valedón. En 1981, participa en la cinta comedia El Héroe Desconocido, de Julián Pastor, con Rafael Inclán, Diana Bracho y Quito Junco. Él se va a encargar de todo. ¿Ya nos robaron la mina? ¿Cómo serás, güey? Rodolfo, Rodolfo. Estas son algunas de las muchas películas que filmó Gregorio Casals. Un dato curioso, la conductora Marta Figueroa, al hablar de Gregorio Casals, dijo que era la boquita más sexy, no hay otra igual. Lo que nos da muestra del atractivo sexual que tenía este actor para muchas mujeres, que lo hicieron su ídolo en los mejores años de su apogeo en cine y televisión. En los años 90, participó en películas como El gatillero de la mafia, de Cristian González, con Diana Ferretti y Claudia Palacios. Su última aparición en el cine fue en Pa' morir nacimos, del 2002, película de Carlos Durán con Fernando Casanova y Gerardo Albarrán. En telenovelas también tuvo una participación destacada. En 1968, trabajó en Los caudillos, dirigida por Ernesto Alonso, con Silvia Pinal, Enrique Lizalde, Enrique Rambal y un gran elenco de primeras figuras de la actuación. En 1972, trabajó en La señora joven con Ofelia Medina, Enrique Novi y Susana Ricarti. En 1983, participó en Amalia Batista, bajo la dirección de Raúl Araiza, con Susana Dosamantes, Rogelio Guerra y Leticia Calderón. Esto entre varias producciones más. Gregorio Casals falleció el 25 de abril del 2018. Tenía 82 años de edad. Bien, si deseas conocer más sobre de algún personaje, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.